Rulo tuvo un partido muy difícil, está cansadísimo y tiene mucha sed. ¡Ay! No sé qué te amar. Su hermano le dijo, un buen remedio es darse un baño saludable y nutritivo de Minivalle. ¿Y lo tengo que echar en la cabeza? No, solo te lo tomas y ya. Para darse un baño de Minivalle, no es necesario que te caiga encima, ya que el baño es por dentro. Tú también minibáñate con Minivalle. Minivalle es otro mundo. ¡Ah! Come fruta y más fruta.